¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión estamos en un escondite. Sí, en un escondite. Hace tiempo que yo no les traigo un escondite, pero en esta ocasión dije, ¿por qué no? ¿Por qué no ser un escondite? Y a ver, si a ustedes les gusta este tipo de escondites y este tipo de juegos o muchos minijuegos, díganmelo en los comentarios que quieren que traiga al canal. Y si les gusta el escondite, pues también decirlo en los comentarios, ¿no? No se olviden de dejar su like y suscribirse para más videitos. Y bueno, ahora les voy a presentar a las personitas que están conmigo en este preciso momento y se preguntarán quiénes son. Bueno, yo sé que Palomín ya lo conocen de algunos videos, pero Palomín está aquí con nosotros, va a jugar con nosotros en el escondite y por el otro lado tenemos a Aleja. Aleja, presiéntate. ¡Hola, soy Aleja! ¿Qué onda? ¡Increíble! ¡Amazing! Pero bueno, en fin, vamos a jugar al escondite para la gente que no sepa cómo... Para la gente que no sepa de qué se trata, vamos a contar el que le toca al escondite, bueno, todo cuenta hasta 10, nos escondemos. El único lugar, a ver, el único lugar donde nos vamos a esconder va a ser allí, en la casa, en mi casa. Es muy grande, es muy grande. No, bueno, sí, pero es solamente una casa, porque si no, todo el pueblo fuese muy grande y al final nos perdemos todos. Así que solamente dos indicas. Compara la casa de allá, mira. Mira esa casa y luego miras. Pero esa casa está pequeña, esa casa ni sabe cómo... Sí, exactamente. Ok, va, vamos a hacer esto. El que le toque el color, el que le toque el color rojo es el que cuenta. Yo voy primero. Verde. Ok, Aleja, cuentas. ¡Uy! Aleja, a ver, voy a dejar, dejen, dejen, dejen ahí las lanas adentro, dejen las lanas adentro. Ok. Dejan las lanas ahí adentro. Ok, agarra, agarra fuegos artificiales, Paloma. Y agarra comida, Paloma. Vamos. Listo. Va, listo. Cuenta hasta 10 y nos vamos a ir a esconder. Va, cuenta hasta 10. Aquí. Sin vernos. Así, ponte así. Así, para abajo. Vente, 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 Paloma. Vente, corre, corre, corre. Uno. Corre, 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 corre. Dos. Corre, 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 corre. Tres. ¿A dónde nos escondamos? Cuatro. Cinco. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Seis. ¡Ay, esto no lo conocía! Siete. Mira, yo ya lo conocía. Ocho. Nueve. Diez. Allá voy. No hagas ruido. ¿A dónde estarán? No hagas ruido. Espera. Pero, Paloma, si no se encuentran. Si no se encuentran. Espérate. Tengo miedo. Escúchame, escúchame, Paloma. Escúchame, escúchame, Palomín. Ah, súbate poquito, poquito. Espérate, pero todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. ¿Dónde se ve? ¿Dónde se ve? ¿Dónde se ve? ¿Dónde se ve? ¡No! ¡Paloma! ¡Guérate! ¡Guérate! ¡No! ¡No, no, no! Corre, 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 corre. Dios mío. Ay, Dios mío, Dios mío. ¡Ay, aguantalo! ¿Pero por qué me sigues a mí? ¡Sigue al otro! ¡Paloma, sálvame! ¡Salvame, sálvame! ¡Paloma! No me ve, no me ve. Estoy cambucheado con el entorno. ¿Dónde estás? ¡Ay, se fue! No me está bien, no, no me está bien. ¡No me está bien, no me está bien! ¡Támate, támate, támate, está bien! ¡Que no te vea! ¡Ay, no, 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 no! ¡Paloma, Paloma, espérate! ¡Ah! ¡No, no te vas a entender de mí! ¡No te vas a entender de mí! A ver, ¿dónde estás, Morita? No, bebé. No, bebé, no me ve. ¿Dónde estás? ¡Corre, mora! ¡No, bebé, no, bebé, no, bebé, no, bebé, no, bebé, no, bebé! ¡No, bebé, no, bebé, no, bebé! ¡No, bebé, no, bebé! ¿Dónde estás? ¡Shh! 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 ¡Palomín, lo hago por ti! ¡Te prometo! ¡Voy a durar lo mejor posible! ¡Ay! ¡Corre! ¡Te voy a matar! ¡No, no, no, bebé, no, bebé! ¡No, bebé, no, bebé! ¿Dónde estás? ¡No, bebé, no, bebé! ¡Mira, Paloma! ¡No! ¡No! ¡Salve, bebé! ¡Salve! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Alejate, alejate de mí! No, es que eres muy mala, eres muy mala, ni me llegas a atrapar. Mira, eres muy mala, eres muy mala, no me llegas ni a atrapar. Mira, mira, eres muy mala, eres muy mala, eres muy mala, eres muy mala. Mira, mira, no, no me llegas a atrapar. ¡No, no, ya me mató, ya me mataste, ya me mataste, ya me mataste. Muy mala, mira, mira cómo se me va a matarme. Muy mala. Bueno, me atraparon, pero tontamente ya vieron que le costó mucho. Perdón. Así que ustedes en los comentarios digan quién es el que atrapa peor. El que atrapa peor y el que se esconde mejor. En los comentarios quiero saberlo, así que díganmelo. Ok, vamos a hacer esto. Voy a... Mira, tú, ahora tú saca Palomín. Vas, saca, saca. Va, va, va. Saca, saca, dale Palomín. Ok, verde. Verde. Voy, voy, voy yo. ¡No! Porque hay una Creeper Cola dentro de esto. ¿Por qué? Adiós. Ok, va, cuantos... Espérate, cuantos sabían, cuantos sabían. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Voy. Estoy muy gordo. ¿Dónde? Estoy muy gordo. ¿Listos o no? Ahí voy. ¿Dónde están? Hola, chicos. No te lo hago de ruido. ¿Dónde? ¿What? ¿Dónde están? No me vas a encontrar. ¡No! ¿Qué tipo de escondite es ese? ¿Pero qué tipo de escondite es ese, Dios mío? ¿Cómo se había escondido aquí? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Razón y circunstancias de tu escondite? Estás tan tonto. Ok. Necesito encontrar a Palomín. ¡Palomín! ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Palomín? Vamos a pegar. ¿Palomín? A ver, Palomín. Tira, tira cohetes. ¡Cohetes, cohetes, Palomín! Voy, voy, voy. Tira, tira, tira. No te pueden atrapar. Ok, está en el segundo piso, está en el segundo piso, está en el segundo piso. ¡Palomín! No hay pruebas. ¿Dónde estás? No hay pruebas. ¿Dónde te me escob... Ya te vi, ya te vi y no me ves. ¿What? ¿Dónde... ¿Paloma? ¡Paloma! ¡Palomín! ¡Palomín! ¡Tira cohetes, Palomín, tira cohetes! ¡Palomín! ¿Dónde estás? ¿Hola? Tengo miedo. A ver, espérate, Palomín. Tira, 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 tira tus fuegos artificiales. ¡Vas! ¿Dónde estás? Pero ya tire mucho. No, tira de nuevo. ¿Dónde estás? Tira, 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 tira. No, ya no quiero, ya no quiero. Tienes que tirar... ¿What? ¿Dónde está acá? ¡Palomín, ¿dónde estás? Sigue tirando fuegos artificiales. ¡No! Pero es que estás para allá. Me golpeé las piernas. Pero es que ¿dónde estás? Estoy camuflado con el entorno. Pero ¿dónde estás, Palomín? ¿Dónde se esconden las palomas? ¡Palomín! Por favor. ¡Gana! ¡Palomín! ¡Te atrapé! ¿Tú qué hacías ahí? ¡Dios mío! ¡A casa! Dios mío, ¿cómo te escondiste? Es increíble, escondiste que ni me di cuenta de dónde estaba, o sea. ¡Oh, my God! ¡Va! ¡Coge, coge! ¡Te toca! ¡No! ¡Me toca a mí! ¡No! ¡Va! ¡Hagamos esto! ¡Hagamos esto! ¿Quién no ha contado todavía? ¡Paloma, ¿verdad? ¡Va, Paloma! ¡Te la dejo a ti! ¡Ok! ¡Listo! ¿Cuántas salís? ¡Corre, corre! ¡Vente, vente, vente! ¡Uno! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Espera! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde es que donde es que? ¡Sigo mío! ¡Sigo mío! ¡Sígueme, sígueme, 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 sígueme! ¡Diez! Voy, ya voy, ya voy. ¡Corre, corre! ¡Rápido! ¡Estoy corriendo, estoy corriendo! ¡Pero pasa! ¡Rápido! A ver, a ver, ¿dónde están, dónde están? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! A ver, Morita, tira un cohete. ¡Ay! ¡Rompí! ¡Perdad! ¡Acabamos de romper mi mueble! ¿Dónde están? ¡Es mi mueble! ¡La ruchis! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡No! ¡Mira ahí! ¡Del baño, del baño! ¡Paloma en el baño! ¡Paloma en el baño! ¡Tienes uno! ¡No! ¡Agua, agua, agua! ¡Agua! ¡No! Ok ¡Ey! ¿Cómo sigo de acá? ¡No me dispongas! ¡Atrapa, atrapa, Aleja! ¡Atrapa, Aleja! ¡Atrapa, Aleja! Aleja, tiene un cuete, tiene un cuete, tiene un cuete Aleja, te van a atrapar ¿Pero por qué estás acá? Aleja ¡Te van a atrapar! ¡Ven aquí! ¡Paloma! ¡No! Pero escuché arriba, ¿no? A ver, a ver, de nuevo un cuete más, un cuete más Aleja, ¿dónde estás? ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Con todo! ¡Sin miedo! ¡Jurita, jurita, jurita! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Cumplimos nuestra misión, Paloma! ¡Dame dos cinco! ¡Dame dos cinco! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! El día de hoy, chicos, así que en los comentarios no se olviden de decir ¿Quién va a ser el mejor que ha encontrado? ¿Y quién va a ser el mejor que se ha escondido? ¡Va! ¡Eso sale la suerte! ¿Quién va primero? ¡Va, Paloma! ¡Dale, dale, dale, Paloma! ¡Dale, Paloma! ¡Uno, dos, tres! ¡No! ¡Paloma, cuenta! ¡Paloma, cuenta! ¡Vete, vete, Aleja! ¡Corre, corre, corre! ¡Uno! ¡Vete, vete! ¡No! ¡Rápido, Aleja, corre! ¡Estoy corriendo, estoy corriendo! ¡Corre, corre! ¡Corre como si no hubiese su mañana, Aleja! ¡Ocho, nueve, diez! ¡Voy, voy! ¿Por qué cada cosa que rompo desaparece? ¡No entiendo, no entiendo, no entiendo! ¡Se deja de romper tu cabeza! ¡Ya sé! ¡Se está rompiendo todo! ¡A ver, a ver! ¡No, no! ¡Ya encontré! ¡Encontré a Aleja! ¡Mátala, mátala! ¡No, no! ¡Como si no hubiese su mañana! ¡No, no! ¡Muere, muere, muere! ¡No veo nada! ¡No me vas a encontrar! ¡A ver, a ver! ¡Dónde estoy! ¡No estoy! ¡No! ¿Qué haces? ¡Vete! ¡Vete! ¡No! ¡Voy por más, Aleja! ¡Aleja, ¿por qué te temías a mí? ¡No! ¡Vete de aquí! ¡Oh, my God! ¡Y los odio mucho! ¡Aleja es una tramposa! ¡Se hizo tepe a mí! Bueno, vengan aquí para impedir el video ¡Vengan! ¡Te vence ahora sí! ¡Vengan! ¡Te vence! ¡Vengan! 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 ¡Sí, destruí mi casa! ¡No sé por qué! ¡Bueno! ¡Espero que les haya gustado chicos! ¡No se olviden que si les gustó el video ¡Dejen su like! ¡Y suscríbanse! ¡En la descripción está el canal de Aleja! ¡Y en la descripción está el canal de Palomina! ¡Así que espero que se vayan allá por ahí! ¡Suscribirse! ¡Que van a estar subiendo videos continuos conmigo! ¡Así que si les gusta! ¡Pues ahí está! ¡Nos vemos chicos! ¡Espero que les haya gustado! ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Adiós!